DJ Junté, na 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 na, a veces Lloro por ti, lo que quiero es dar a tu lado mi amor Y poderte abrazar, y darte un beso, un beso de amor No sé, como decente que te quiero, como decente que te amo Como decente que te pensó, te extraño cuando no te veo pensar Como decente que te quiero, como decente que te amo Como decente que te pensó, te extraño cuando no te veo pensar ¿Cómo decirte que me muero por ti? No puedo vivir, no puedo morir Me amo por ti No sé, ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te pienso? Te extraño cuando no te veo pasar ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te pienso? Te extraño cuando no te veo pasar ¿Cómo expresar lo que por ti estoy sintiendo? No sé si con una rosa o una caja de chocolate Lo que sé que mi corazón late que late pensando en ti Y este sentimiento se vuelve más grande Imaginarte, tenerte aquí a mi lado, besarte Llevarte a otra dimensión Un mundo solo tú y yo aparte Donde nadie pueda tocarte Y yo solo poder amarte Baby, yo contigo conocí el amor El sentimiento más pello que Dios dejó en el mundo Y yo contigo soy feliz Y es así que mi mundo se pinta de mil colores Para decirte que contigo no hay problema y todo huele a flores Entonces, ¿qué más da? Dame tu corazón y déjate llevar conmigo Venga, no te vas a arrepentir Y yo contigo soy feliz porque no vienes conmigo Si yo te entrego todo mi corazón Mi corazón Si yo contigo soy feliz Si yo contigo soy feliz porque no vienes conmigo Si yo te entrego todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te piso? Me extraño cuando no te veo pasar ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te piso? Me extraño cuando no te veo pasar Baby, cuando te veo pasar, mi mundo vuelve Sin embargo, con tu presencia de la colorabilidad